¡Saclar a tu basura! ¡La maica! ¡Vamos a matar tu problema! ¡Dame un poco de lo que me hace falta! ¡Y te enseñaré mi carta, esta ronda es mía! ¡Tú dame un poco de lo que necesito! ¡Pagar o quito en tu fantasía! ¡Yo me trago tus mentiras! ¡Tú te tragas las mías! ¡Ay, por no este culo retonto! ¡Te va a embrucar! ¡Que si te importa más lo que pegue a lo que saque! ¡Me está dando la llave a tu debilidad! ¡No me digas que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Con esa cara de gilipollas! ¡Y no me digas así! ¡Que no! ¡Ca en tu mamá no! ¡Así que déjalo trama! ¡Vente y me follas! ¡Cuándame un poco! ¡Miré un poquito más! ¡Tan solo un ratito más! ¡Y luego vuelve a empezar! ¡Miré un poco! ¡No voy a ir para atrás! ¡Si quiero estar detrás! ¡Así que yo me trago a tu mente ¡Deja que te va a traer la mía! ¡Tal fondo! ¡Y luego vuelve dos segundos! ¡Te voy a dar! ¡A ver si te importa más! ¡Todo lo que ves! ¡Que lo que sientes! ¡Tú verás que de repente te bajas! ¡Para mí no voy a ir a la mía! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Esa cara de gilipollas! ¡Y no me mires así! ¡Tú verás que en tu cama mando gel! ¡Así que deja la trama! ¡Vente y me folla! ¡Dame un poco! ¡Tú dame, dame! ¡Y luego un poquito más! ¡Tú dame, dame! ¡Dame un poco! ¡Tú dame, amigo! ¡Que no eres más! ¡Soy la tu madre! ¡No vas a poder tener que me quieres! ¡Que no dejo de ver el cartel! ¡Que te miro en tu cara! ¡Y luego yo soy la rara! ¡Si no quiero ser fiel! ¡Y un tiempo de pez bala ese bebé! ¡Que lo que tú escondes! ¡Oy la pelotilla! ¡Tal más bien, dame alguna cosa! ¡Pero si digo dame pa' que lo hagas tú! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Se un saltaje! ¡Si me buscan! ¡Yo llevo nada! ¡Pare cruzarte la cama! Si tú quieres que yo te llame! Tan solo me entretame! ¡Si me buscan! ¡Dame un poco! y luego un poquito más ¡Tan solo un r myptico más! Y luego vuelve a empezar ¡In Po – upward !, no me digas! ¡No vas a poder tener… ¡Que sí! Gracias.